Lo que quiero decir es que eso significa que como se llame los mercados que pasaron por arriba del presidente o lo que sea, ya no hay control. El país, y no es un verbo que me guste mucho, pero literalmente hay que usarlo para acá, y no quiero asustarlo porque hasta mis hijos me están diciendo no asustes. No tengo que asustarlo, tengo que contar la experiencia que vivo en la Argentina hace 70 años. Supongo que hace 60 que tengo algún uso de razón para la cuestión política, le quiero decir literalmente el país explota. En la economía, básicamente. En la incapacidad política. Hoy Dualde le dijo la cara a Macri, se lo dijo por televisión, pero para que todo el mundo se entere, porque repicó rápidamente en todos los portales y diarios, que era un incapaz para ser presidente. Y no quiero adjetivar, porque yo no le voy a decir incapaz a nadie, estoy hablando de la incapacidad para gobernar un país solamente, que no lo insulta, que no lo ofende, pero que marca este momento de explosión económica, que lleva a la descalificación social a mucha gente. No es solamente el precio del dólar que está al 34, 34 y medio, le pregunto a Lucio, sino cada vez que esto aumenta un peso o dos pesos, estamos hablando de un peso y medio, hay cada vez más pobres, muchísimos pobres. Todos aquellos que dependen de un salario, están más pobres ahora, dos pesos más pobres, un peso y medio más pobres. Todos aquellos que pagan salario, tiene que ser un esfuerzo gigantesco para agregarle a ese precio, un montón de cosas del esfuerzo que nos da la empresa, que nos da la industria, porque se retrae todo, porque el que hace publicidad ya no lo hace, o hace menos, hace la mitad, porque aquel que tiene que invertir y se invierte no lo paga, lo paga 90 días. O sea, es imposible vivir de esta manera, con esta rueda económica y financiera, de semejante nivel bajo, de semejante incapacidad, y no hablo de personas, hablo de incapacidad para manejar una sociedad de 44 millones de personas. No es que estamos especulando, ¿quién tiene un dólar? Ahí usted no lo tiene, yo no lo tengo. No le estoy diciendo que porque está a 34 se demoró la subida a la mía. O sea, porque está a 34, mañana usted va a pagar el yogur, la carne de sus hijos, mucho más caro la semana que viene, y no va a poder aguantar, y no se puede aguantar más las tarifas de luz. Es tremendo lo que ha hecho este gobierno. Tremendo, ha hecho volar por el aire el país.